Bienvenidos, soy Lord Tanker, a vosotros estamos en un nuevo vídeo y vamos a correr la siguiente etapa, la tercera etapa del Tour de San Luis. Recordamos la general a ver... no, al revés, por favor, gracias. En la general, no va a ser exactamente igual en aquella otra, vale, 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 digo que si no sería un poquito raro. Va primero a Philippe Gilbert, que saca 42 segundos, a Sergio Nao, 1'29", a Contador, 1'37", a Peró, a Inchausti, a Rojan Dennis y a Richie Porte, nuestro líder. Vale, básicamente eso es lo que más me importa. Aparte quiero mirar un momentito cómo son las etapas, cuántas etapas quedan de montaña, esta es la etapa número 2, la etapa número 3, vale, la 4 que es muy importante. Y la 6, aún nos quedan dos oportunidades más, tal vez tres, si queremos contar esta, pero sobre todo dos oportunidades más para poder, bueno, para intentar ganar este Tour. A ver, tenemos la Galium Pro, realmente a ver qué diferencia habría. Si obligamos esto, tendríamos 6, tendríamos 6, 5,5 y si aplicamos esta, a aplicar esto tendríamos 5, 3 y 1, 5, 3, 1. Bueno, realmente tampoco tenemos demasiado que perder, ¿no? Vamos a ver si vamos, no, a Betancur no. Pero vamos a poner por ejemplo a Aymar Zubendia, prueba la, prueba la, bueno, a Galium Pro mejor que tampoco se juega nada. Que prueba la Galium Pro, a ver qué es lo que pasa. Vale, realmente ya se han cogido la de llana, vale. Estrategia, realmente en esta estrategia no tenemos estrategia. Escalador, vueltas de etapa. Quiero mirar ahora quién es el mejor en llano y vemos con quién intentamos escapar. Realmente es una etapa tan llana que no merece prácticamente la pena hacer absolutamente, hacer ningún ataque, claro. O sea, no, vale, perdón, que me explico, fatal. Vamos, realmente, si una etapa es, como si una etapa llana no merece la pena atacar con nadie. O sea, ay, viejo. Que no va a ocurrir nada importante, vaya, no vamos a perder tiempo. A no ser que haya una caída ni vamos a ganar. Hay ese pequeño repecho al final de la etapa, pero no creo que sea demasiado. Pues era un poco de tontería, creo. Creo y supongo, luego no es mentira y terminamos en una etapa montaña y los sprintes no ganan. No lo sé. Vale, algún favorito. Vale, de los nuestros ninguno de estos es favorito. Vale, muy bien. Es importante saber eso. Máximos favoritos, sobre todo, Viviani, Modolo y Siolek. Siolek no lo reconozco, pero los demás sí. A Viviani, Modolo me refiero. Adam Spinnestan, 1-41, Richie Port, séptimo en general en la montaña. Va cuarto. Elisonde es el noveno mejor joven. Y noveno es en clasificación por puntos con Richie Port. Vale, es interesante saber todo esto. Y Richie Port, la verdad, es que va bastante bien. Sobre todo en la montaña. Ya si viéramos que llega un momento en el que espero que no llegue. Pero si por algún motivo vemos que al final no podemos optar a la clasificación en general porque se cayera o algo, pues iríamos a por la montaña. Otra cosa ya es que nos dejaran. ¿Qué era eso? A ver si podemos empezar. Venga. A ver que tarde en cargar. Supongo que también dependerá mucho de tu tarjeta, tu procesador o tu tarjeta gráfica y eso. Realmente no podéis verlo, pero mi ordenador está bastante caliente. Está ardiendo. Vale. Muy bien, venga. La verdad es que es un poco desesperante estas cargas. De hecho me gustaría intentar, si puedo, luego editarlo y borrar estas cosas, ¿no? Bueno, esta parte de los vídeos son bastante aburridas y la pantalla de carga, a partir a lo mejor de este vídeo, en este vídeo no sé, pero a lo mejor a partir de este vídeo sí quito las cargas, los tiempos de carga. La verdad es que me cuesta mucho, o sea, es una tontería. No tienes que hacer apenas nada en el ordenador con ello, pero me cuesta aún así. No por preza, sino porque me cuesta, porque como no estoy acostumbrado a hacer nada de esto, me cuesta. Vale. A ver que empiece ya la etapa. Perfecto. Ahí estamos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Aymar Zubeldia, quiero que protejas a Richie Port. Izaguirre, tú vas a ir en auto. Kiserlewski, tú vas a ir en auto. Y Elisonde, tú vas a ir en auto. Es decir, no me voy a hacer absolutamente nada. Realmente iba a escaparme con alguno, pero es que, a ver, ¿con quién me podría escapar? No hay ni un solo bueno en Llano, ¿verdad? El que mejor es Port, Richie Port, pero los demás aquí son bastante malos. Y escaparse en este lugar es... Es un poco fuerte, ¿no? A ver, ¿cómo es la llegada? No puedo echar un poquito la cámara... No, no me voy a dejar echar la cámara para atrás. Vale, ahí tiran Ferrari, ¿no? Ah, no. Fraporti. Mamia, qué visión de águila tengo. Y Sterbini. Fraporti si es bueno en... En Llano, pero Sterbini no. Bastion es bueno. Y Gull Dumber también. O sea, realmente he hecho bien en atacar. Estos dos son mejores que yo en sprint. Básicamente estoy por dejaros a todos en auto, porque... A ver, Zubeldia tienes que proteger a Betancourt, lo sabes, ¿no? Y Richie Port... Zubeldia tiene que proteger a Richie Port. Hombre, vamos a dejar de tiempo, tiempo. Pero vamos en... Ahí está. Zubeldia y Richie Port. Ya parece que ya va a conseguir... Va a hacer caso a la orden que le he dado. Y ya está valiendo a Pesaki, a Betancourt. Tenía que proteger a alguien. Creo, de hecho, que he dicho hace un momento... Zubeldia tienes que proteger a Port. Y... O sea, a Betancourt. Y es completamente mentira. Vale, realmente me gustaría pasar esta etapa a 2. O sea, en doble velocidad. Pero sería más lenta y... No es que se hará igual de aburrida. Pero será más lenta y tendrá menos sentido. Tiene menos gracia pasar el juego rápido. Así que realmente lo que quería comentar es esto. ¿Qué es lo que voy a hacer? No tengo ni idea. ¿El qué no tengo ni idea? Me dijisteis que lo que voy a hacer en el juego... Es hacer como hacía Wer. Wer es otro youtuber que sube en el ProCycling Manager. El 2015 Sol llegué a subir un vídeo. La última vez que lo miré. Diciendo cómo va a ser su equipo y eso. ¿Qué por lo que va a hacer? Lo subió justamente el mismo día que lo subí yo. Yo estaba deseando. Digo, voy a ser el único que suba ProCycling Manager. Pues no. Por desgracia no. Entonces, ¿qué es lo que hacía él? El Tour de San Luis, para él, ocupaba únicamente un vídeo. Esto yo lo comenté en el primer vídeo que hice el juego. O en el segundo. En el campeonato de Australia lo comenté, si no recuerdo mal. Y lo que pasa es que como comenté... Por una parte, está mejor porque dura menos la serie y todo eso. Y no tenéis que aguantar esta parte que a muchos se puede aburrir y paséis directamente al final de la etapa. Que es... Al menos yo lo entiendo perfectamente. Pero, por otra parte, no se vive con igual intensidad. Bueno, me parece a mí. O sea, con igual intensidad. Es decir, las ganas de ver el vídeo, de decir, ahora lo dejo yo en este capítulo. Imaginaos, estamos en la última etapa. La última etapa es de montaña. Y nos la jugamos todo. Nos la jugamos todo y tenemos... Y estamos, yo qué sé, imaginaos a 5 segundos del primero. Pero, de la manera que lo hace Bellaware, me parece a mí que esa emoción que tiene, que tiene que tener el vídeo, la pierde. ¿Por qué? Porque no es esperar a mañana, qué ganas tengo de ver este vídeo, a ver qué es lo que pasa. Si no es directamente a los dos minutos, ya sabes cómo termina todo. Entonces, no te deja, por decir así, preocuparte por la etapa. Es directamente verlo y decir, cómo me gusta este juego. Al menos a mí me ocurría cuando vi, estuve viendo yo el Project League Manager 2014. Y cuando lo veía decía, ay, mira qué bien. Pues otra etapa. Lo que pasa es que, claro, por otra parte, a él, por ejemplo, no se le ve ni el menú gestión del juego. Hasta he visto muy poco, repito. No se veía en el menú gestión del juego, que tampoco es nada importante de verlo. De ver, no es nada importante, pero no se ve ni en los tiempos de carga. Que tampoco es agradable de ver, ni mucho menos. Pero te hace una idea un poco de cómo es el juego, en ese sentido, ¿no? Luego, cuando yo lo vi por primera vez, digo, anda, mamía, voy a tiempos de carga, no sé cuántas. Y esto, el menú gestión, está un poco perdido, más o menos. Menos perdido, porque también subí un vídeo de lo que necesitas pasar. De lo que necesitas saber. Y con eso, más o menos, entre eso y un manual que te viene en la página de Cianide, pues me ayudó bastante. Un poquito a empezar, muchas cosas no tenía ni idea y las estoy investigando. Y otras muchas no tengo ni idea aún para qué sirven y posiblemente ni las utilice. Entonces, en principio voy a seguir haciendo los vídeos así. Lo que he dicho, pues, puede, puede, puede que se aburra. O sea, porque realmente una etapa como esta no tiene más emoción y menos emoción aún si no estoy escapado con ningún personaje. Y el tema de lo que hablar tampoco es más entretenido. Pero me parece que es que, o sea, realmente no me gusta, no me gusta hacerlo como lo hace él, por lo que he dicho antes. Imaginas que el tour de San Luis hubiera sido únicamente una, o sea, hubiera sido únicamente todo lo que hemos hecho. O sea, únicamente, a ver. Que hubiera sido únicamente, es que, como me pongo a pensar en otras cosas, pero al final se me da la cabeza. Que hubiera sido únicamente un capítulo. Que es lo que habría pasado ahora mismo, ya sabríamos que no habría ganado. Y por esa parte, pues, está bien, dices, pues ya, 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 ya me darán las ganas de saber, de saber. Pero por otra, una parte. La primera es que a mí no me voy a, no me va a entretener tanto. A mí así me gusta más que tenerlo todo. Como tendría, si hubiera, si fuera así, porque tendría que subir un vídeo a lo mejor una semana en vez de uno cada día. Pero tener el vídeo así, el juego, lo creas o no, pues, no lo disfruto. Yo si me pongo así, dices, ay, que bien, mira, que rápido se está pasando y en nada voy a llegar al sprint. Pero no me parece para nada divertido. Por eso no, por eso, por una parte, estoy en contra de hacer eso. Entonces, que lo que pasa, en principio lo voy a hacer así. Que alguno queréis, queréis poner alguna opinión del por qué me gustaría que le hiciera como Bella World, por qué me gusta que lo sigáis haciendo así, poner lo que no vais a escribir como, no vais a escribir, nada, pues, tampoco pasa nada. Pero vamos, quiero que lo sepáis, porque el otro día eso fue a todo a reír de un comentario de un suscriptor. Que claro, realmente, además, otra pregunta sí que no tiene nada que ver, bueno, tiene que ver con el juego, pero no tiene nada que ver con lo último que está diciendo. Aparte de Bella World y de mí, ¿hay alguien más que suba a Proseclaim Manager en español? En el 2015, refiero. También conocí a Begel, Begel, que subía en el 2014, 2013, si no recuerdo mal, pero en el 2015 lo estoy mirando, un poco, o tampoco me acordé exactamente, no me acuerdo muy bien, pero no hay, aparte de Bella World y de mí, no sé si habrá alguien más. Claro, realmente, tú buscas Proseclaim Manager 2015, el de Villa Bella World seguramente te salga, pero el mío no, el mío no creo que salga, la verdad es que es una pena, una pena para mí, pero es una pena. Bueno, pues nada, aquí va a pasar el tipo. Aunque realmente, pues, estoy contento, sí, con toda cantidad de suscriptores que tengo, me gustaría tener muchos más, evidentemente, pero realmente, poquito a poco, voy, estoy bien, estoy a gusto. No sé, me gustaría, lo que sí me gustaría mucho, lo que me gustaría mucho, es que comentara más la gente. Realmente es una tontería, o yo creo que es una tontería bastante grande, pero no sé, el ver que cada día, el encender el ordenador y ver tu email o tu cuenta de YouTube y ver que la campanita tiene un numerito y ha habido alguien que ha puesto algo, o que ha puesto algún comentario, pues a mí, no sé, me alegra decir, pues mira, una persona que va a comentar algo, hombre, prefiero algo bueno o una crítica constructiva antes que un insulto, que por suerte no tenía ninguno. Bueno, sí, realmente sí tenía solo uno, pero era un amigo que sí, que le dio una cuenta falsa para insultarme, o sea, un poco deprimente, sí, pero fue así. Y por lo demás, pues, pues nada, me gustaría, la vez que me gusta mucho, yo supongo que a todo el mundo, me gusta que le comenten, lo que pasa es que hay gente que comenta y no te contesta, no sé. O sea, no me refiero a un gran youtuber, sino a personas a lo mejor que tienen 200 suscriptores o así, les comentas y no, y es el único comentario que hay y no te contestan. Y es bueno, pues nada, realmente, yo no sé, pero a lo mejor algún amigo que tengo, a lo mejor, algún amigo que tengo, que esto que sube vídeos por ahí, le veo alguna de sus vídeos, viene un comentario o así y no lo contesta, digo, no sé, digo, es que soy yo, me hacen un comentario y salgo corriendo a contestarle y a hablar con él si hace falta, o sea, hablar con él, de meter ahí en la conversación 10 comentarios cada uno. Pero bueno, eso depende mucho de la persona. Pues nada, ahora sí que me he quedado sin idea, se lo estaba diciendo todo esto, pues por rellenar el hueco, porque realmente no se me ocurre absolutamente nada. Es que al tener todo el anoto, ay, por cierto, tiene que ir Elisondo, ya que está probando, que está probando, por cierto, la, es el que está probando la bici, voy a hacerle que vaya, vaya por agua. Mira, se están quedando todos sin agua, sí. Vale, y vamos a ver un poquito cómo va, cómo va la gente. Que realmente tengo que investigar un poco más en el área al final, pero bueno, yo lo digo pues para quedar bien. Lo de la flecha y todo eso, en qué afecta realmente, porque no sé si afecta mucho o no. Por cierto, estos tres, que no sé quién se han escapado, Dormuyn, Fraporti y Vashon. Fraporti se estaba antes, pero no me suena a Dourning. Dourning, no, Dourning y Vashon no me suena, que se hubiera escapado, digo. Y aquí estamos los otros, 93, el pelotón, y no me gusta, están siempre muy, bueno, ahora mismo están en el medio, tampoco me importa demasiado, pero lo que no me gusta es que estén muy atrás. Izaguirre, por cierto, fijaos, lleva el, me ha dicho Izaguirre, ahora, Izaguirre que lleva el mayor de campeón de España, ¿verdad? Bueno, ya lo dije en el anterior capítulo, ¿verdad? No me acordaba. Pero nunca recuerdo, no sé por qué le ponga Inchausti, el mayor de campeón de España y no Izaguirre. Que realmente es Ion Izaguirre Insausti, ¿no? Si no recuerdo mal, ¿era él? Pues estaba, estaba Inchausti, que no recuerdo el mismo nombre. Beñat Inchausti, Ion Izaguirre Insausti. Que era con S, en vez de TX, era con S, que me acuerdo cuando lo vi, no me acuerdo donde lo vi, porque hace un tiempo lo vi. Supongo que se llama NGiro. Me acuerdo, bueno, me hizo mucha gracia, pero me confundí porque dije, dije, Ion Izaguirre Insausti, digo, pues yo pensaba que era, que era Inchausti con TX. Y digo, pues entonces, digo, pues, ¿qué está diciendo yo? Inchausti y es Izaguirre. Oye, ya me di cuenta que no. Que es que está Izaguirre y está Inchausti. Es una tontería, como todas las que digo normalmente, pero, oye, ahí está la cosa, es una... ¿Qué ha pasado? Es que oigo por ahí uno, oh, ¿qué pasa? Sí, bueno, que la distancia entre escapada y el gran grupo, también llama pelotón, está disminuyendo. ¿Y cuánto nos queda para... 27 kilómetros nos queda aún, para llegar al... ¿Qué nervio por aquí? Michael, el rey de Zubeldia. Ese es de mi equipo, sí. 26 kilómetros aún, se está haciendo lento, se está haciendo... Se está haciendo rogar un poquito el final de etapa, sí. Ahí está Henao, ¿no? Henao, que lleva el mayor de... De montaña, Gilbert, el mayor de... De ganar, de campeón, ahora mismo. En el mapa... Heladería. Bueno, y plaza, o sea, empezamos desde Concarán. Ahora mismo estamos por aquí, hay un sprint en plaza. Llegamos a Heladería, se da la vuelta y llegamos a Juana Coslay. Estamos en el Tour de San Luis, claro, digo, plaza y heladería, eso es español, claro. Es que estamos en el Tour de San Luis. Está pensando que estamos en el Santos Tour de Nonde, que es en Australia. ¿Qué es el ahí? A ver. No, esto no puede movernos, vale. Calciación general provisional, ahora mismo Bajón sería el líder de todos. Y el provisional de jóvenes, Rohan Dennis, el líder. Vale, recordamos que a Arant, bueno, es que me estoy equivocando, ¿no? Aquí en la clasificación, a ver, estrategia, en sprint. Vale, eso no ha salido aún. Perdón, que estaba bostezando. Y la clasificación, ahora sí que sí, es que nos saca 1.37 en Friedrichilbert. No es nada, no es mucho. Bueno, evidentemente, no es mucho. Y podemos, prácticamente en cualquier momento, en cualquier etapa quitárselo. Pero no sé, me da un poco de rabia porque podríamos ir muchísimo mejor ahora mismo. Y luego Betancourt que tampoco hay que quitarle el ojo. Betancourt está solo a 2 minutos, va bastante bien. Voy a Zubeldi a 2.32, que tampoco, que también va bien. Eriksunda a 3.40, Kiserluski a 5.22. Y Zagirre el último a 12 minutos. Recordamos que, Kiserluski muy bien, ¿eh? Zagirruski muy bien. Recordamos que Zagirre llegó, no sé, un montón de minutos más tarde. Debido a la caída que sufrió en la primera etapa. Cuando quedaban 10 kilómetros, más o menos. Que al final perdió por 10 minutos o así. Y Kiserluski sufrió otra caída también. Kiserluski que tuvo mala suerte. Tuvo bastante mala suerte, Kiserluski. Bueno, tuvo mala suerte. Empecé a dar para abajo porque empecé a hacer... Si yo le doy con la rectecita para abajo, voy pasando jugadores. Que lo que pasa es que si pasa aquí al lado, va bajando. Y si empiezo a hacer así, pues al final llega un momento en que le pongo a 0 a Betancur. Entonces al ponerle a 0 se queda parado. ¿Qué hace Zagirre? Se quedó parado el personaje y al final, bueno, esto para los que lo han visto no lo recordáis. Se quedó parado y perdió también tiempo. Por eso es bastante... Bueno, tampoco es ninguna licidad. Pues está en 68 hasta 5 minutos. Pero ha recuperado bastante tiempo y se ha colocado con... Más o menos de momento, teniendo en cuenta que solo ha habido una etapa de montaña. Con más o menos lo normal. Tampoco en nada de otro mundo. Richie Paul que está noveno en la general por puntos. Espera un momentito. Vale, a ver, ¿ya han llegado estos? A ver... Bueno... Bueno, da igual. Ya voy a decir, vamos a disputar el sprint. Pero realmente tampoco es muy importante el sprint. Zagirre vea por agua. A 5 kilómetros. Hay 3. ¿Con qué podríamos pelear por el... Por ello con el Lissonde? Bueno, que te ha cortado un día de perros. Eh, no, pero... El Lissonde, Richie y Paul tienen que luchar por la... Por el este, por el Mayotte. Así que no. Así que por la general. Que se lo es que quiero que se escape en la siguiente etapa de montaña. Pero bueno, yo podría ponerlo... Para conseguir puntos para el Mayotte. O sea, para... Para el Mayotte por puntos. Ya, pero venga. Bueno. Realmente se va a matar y no va a conseguir demasiado. Pero bueno, ya no. Son puntitos que vienen bien. Esto me da como un punto de vergüenza, ¿no? Es como... Como atacar tú solo ahí. Bueno. Hemos conseguido... Dos puntitos. Y ahora hay Zagirre que tiene que venir... Vale, entregándole agua a todos. Vale, esto me ha asustado porque ponía que Richie Paul iba a tener un buen día. Y ahora tiene un menos 2. Y un menos 2 para mí no resulta ser... No es una muy buena señal. Y ve tan cool que sí que está teniendo un día bastante malo. Menos mal que no es una etapa de montaña. Y tampoco importa demasiado el... El estado. Creo que sí importa para la... Para el cansancio en el sentido de... De que a menor número... El menos 5 gasta mucho más energía por cualquier tontería que... Que con un 0 más 5. Y creo que es la única diferencia que hay. Pero no sé decir. Vale. Menos... Es que hay un 0 más 5. Es bastante. Vale, vale, vale. Vamos a pasar ya el primer sprint. Quedan 73 kilómetros... Para llegar. Bueno, y que se lo es que hay por cierto. Vamos a mirar a ver. Habrá conseguido unos puntos, claro. ¿No? Pues no. No he conseguido un solo punto. Una tontería que he hecho. Ni un puntito. Ni un puntito al cuarto. Pues vaya. Bueno, pues perfecto. Eventos. Vale. Pues nada. Ha sido perfecto este ataque. Quisiera luz. Que... Bueno, es que realmente tampoco me importa demasiado. Esta etapa, esta etapa. Que lleguen y ya está. Si voy a ponerme un poquito delante con... Con Richie por cuando quede menos... Menos... Kilómetros. Voy a poner delante el todo. Aquí un poco más hacia delante. No sé por qué me he puesto esto. Bueno. Me quiero ponerme un poquito más... Antes de llegar aquí a la meta. Que no parece tampoco ninguna subida... Muy grande. Pero bueno. Por si acaso... Quiero poner delante no voy a ser que... Ahora imaginaos que... No creo que se ocurra a ninguno. Pero bueno. Si se le ocurre atacar a... Yo que sé a... Aenao. ¿Dónde está Aenao? Bueno. Si se le ocurre atacar a cualquiera que sea así un poco... Que sea bueno. Pues tener ahí... A Richie por bien colocado. Para poder reaccionar rápidamente. Que realmente, claro. Lo que podría hacer... Otros es esto. Es decir esto. Aquí avals. Y seguir avals. ¿Eh? Medir tiempo... Medir distancia en tiempo. Bah. Tonterías. Estamos aquí al lado. Esta cuarto. Ah bueno mira. Aquí tenemos aquí todo un poquito también. Bastante. ¿Y Richie por ya no es joven? Claro. Es que realmente como tampoco conozco más el mundo del ciclismo. Mentí prácticamente a fondo. Bueno. Un poquito más a fondo. El año pasado. Así que... Ni idea tengo. Pero realmente me sorprendió que Peter Sagan fuera joven. Fue un corredor joven. O sea yo he llevado como... Como dentro de lo poco que se había antes hace unos años del ciclismo. Ya conocí a Peter Sagan. Pues me extrañó bastante que fuera un corredor joven. Vale. Que resulta que va a ser por menos de 25 años para ser un corredor joven. La deducción la tengo bastante desarrollada. Pues nada. Vale. Que seguir esperando. Sí que voy a... Haciar un poquito el proceso de todo esto. Realmente esta parte de lo mismo sí que no tiene nada más interesante. Y no sé. Hay veces que ahora con el calor que tengo ahora mismo y... Y no tengo demasiadas ganas de estar esperando. Pues sí voy a hacer un poquito el proceso de todo esto. Pero realmente tampoco debería hacerlo. Bueno. Si ahora con todo estamos empezando a meternos en una cuestecita. O eso parecía. Porque a lo menos aquí aparece como si hubiera una pequeña cuesta. No sé. Habrá que esperar a ver. Estamos a 50 kilómetros al final. Y la clasificación general provisional sería Bachón. Que ganaría a Phil Gilbert por 27 segundos. Que va a ser mentira porque vamos a pillarle. Y Rohan Dennis la provisional de jóvenes. Bueno, de jóvenes sí que se queda igual. Y en esta etapa no creo que haya grandes cambios. Vale. Y Zaguer necesito que vayas a por agua. Ay mira. Está muy bien ahí el último. Creo que iba a hacerlo ya automáticamente. Por eso a lo mejor se había colocado tan atrás. Posiblemente porque fijaos que poco tardó en conseguir el agua. Nada. No parece. Es que es una pequeña montaña. Es un pequeño repecho. Y tampoco. Fijaos. Supone que ya estamos en la cima de este lugar. Y no hemos hecho nada. O sea, tanto si estamos adelantando mucho tiempo. Lo que pasa es que no es lo mismo un x8 que un x2. Claro. Vamos a dejarlo aquí ahora cuando terminemos. Cuando veamos a llegar al sprint. Ya está. Ya se ha dado agua a todos. Vale. Perfecto. Ahora que va a llegar al sprint. 8,9. 8,6. Vale. Vamos a meter a Kiserlowski. Bueno, qué mal. Da 6. No Kiserlowski. No vas a hacer nada. ¿Y a Lysander qué le pasa? Bueno, Rispore tiene todos días de cero. Es cierto que está tan cool que está cansado. Y el Lysander ya se había puesto muy atrás. A su estadio. ¿Qué le pasa a este hombre? No sé por qué. Se había puesto muy, muy atrás. Vale. Ahora parece que están tirando. A lo mejor es que quieren intentar hacer algo con el... No sé. A ver. Voy a coger con Risp. Con Kiserlowski. Voy a darle para que releve. Bueno. Es que no sé. Porque si no vamos a pillar a esos. ¿Qué más da, no? Si no vamos a pillar. Nada da igual. Va a tener posición y ya está. Voy a controlar a Risp. Tres y port. M.T.N.Q.B.K. Estaba muy fuerte. En la parte de anterior del pelotón. Ahí está Lysander. No sé qué quiere hacer a Lysander. Sí. No sé. La verdad. Es que no merece. También este sprint será igual, ¿no? Sí. Igual. Y han ganado... Han quedado igual. Bueno. Fará de port y se ha cambiado los puestos con el otro. En la general, pues sí, exactamente igual. Igual a como habíamos empezado esta etapa. Y más, Zubelia que está llevando a... O sea, a Izaquirri. A Richieport. Está alejando un poco, eh. Zubelia. No sé por qué. Vale. Realmente un poquito gracioso. Esa bajada de ponerse en posición aerodinámica. Pega la cuota y la frena. Es un poco inútil. A mi parecer. Vale. Ya estamos poniendo... Ya nos tenemos que empezar a poner más hacia delante. Quedan 20 kilómetros. Vamos a intentar prepararnos. Siempre me da un poquito de cosa. Es decir, es que no. Es que... Es que falta demasiado. No te preparas aún. Pero es que al final va a ser mejor. Lo mejor va a ser prepararse ya. Ir preparándose ya. Porque hasta que lleguemos al principio del... El... Es que... Hasta que nos pongamos delante. Vamos a tardar un rato. Unos kilómetros. Al final, pues si no, nos pilla el toro. Como nos ha pillado siempre. Aquí. Es que necesito que estés... Es que no. Es que... Si va tan lento al final le van a adelantar. Betancur. A ti te necesito. Ahí. Y Richieport. Vale. Todavía aquí hay 15 kilómetros. Pero necesito que estés ahí aún... Tienes un poquito. Perfecto. Vale. Ya vamos a pillar a esos. Perfecto. Vale. Pues entonces la etapa se va a dar... Se va... Va a ser... No vamos a jugar entre nosotros. Ah, mira. Podría hacer esto. A ver qué es lo que pasa si hago esto. Vale, vale. Eso es para ir al ritmo que tú quieras. Perfecto. En vez de darle a relevar... Puedo darle a eso. Claro. Tirar en ese ritmo. Muy bien. Y el Isonde que... Ha decidido que va a proteger también a Richieport. Me parece muy bien. Muy buena... Muy buena decisión por tu parte. Quedan 10 kilómetros. Ponte delante. Richie. Venga Richie, ponte delante. Ahí estamos. Sí, creo que se ponga aquí muy delante. Tampoco... ¿Ese quién es? Ese es... Vale. Esto estarán preparando, supongo, el sprint. Allí está Zubeldia. Vale. Muy bien Zubeldia. Sí, me alegro que estés ahí. Vale. A lo mejor no debería tirar, porque si está ahí ese... ¿Quién está tirando? A ver. Necesito saber dónde están los favoritos. Porque realmente si no estoy haciendo aquí un poquito el tonto. Necesito que tires... A ver. Zubeldia. Tú tira el sprint. Ritchie Port. No, Zubeldia. He dicho Zubeldia. Bueno, realmente voy a ver qué hace Gilbert. Zubeldia... ¿Dónde está Zubeldia? ¿Dónde está Zubeldia? Se me va a tirar el sprint y... No sé dónde está. Madre mía. Se ha echado otra skin a Ritchie. Bueno, ve un poquito más lento si puedes. Anda, claro, que estaba por dos. Vale, Vivian y he ganado. Vale, y hemos llegado a la vez que... Que en Aho. Perfecto. Entonces lo he hecho bien. A lo mejor un poquito más cansado de lo que yo quería. Pero bueno. ¿Y qué es Zubeldia? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué es Zubeldia? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué le ha pasado a Zubeldia? 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 Ahí está... Bueno... Zubeldia y Betancourt. Betancourt la ha hecho mejor que todo. Me he olvidado de Betancourt, ¿verdad? Bueno, ya ha ganado Vivian y bastante sobrado. Pues nada. No, la verdad es que hemos hecho un poquito mal la tapa. ¿Qué le ha pasado a Zubeldia? ¿Qué le ha pasado a Zubeldia? ¿Qué le ha pasado a Zubeldia que está ahí al fondo del todo? ¿Se le veía arriba a la derecha? Ni idea. Realmente no debería haber sprintado, creo yo. Porque a lo mejor es sprintar... Yo creo que es sprintar lo único que hace es que te quedas mal, ¿no? Para la siguiente etapa Tenemos a Viviani Gilbert que sigue siendo líder Y el Aum, ¿dónde está? Ahí está Richie, pero está buscando una bandera española Digo, ¿dónde está la bandera española? Flink, Gilbert Modolo Modolo en general por puntos Vale Y en la general de montaña también Flink, Gilbert Bueno, esto seguimos igual, claro No había ningún punto de montaña Y el mejor joven Pues Dennis, ¿no? Con el caso nombre Y Elisonde que sigue al mismo tiempo No ha perdido nada de tiempo, claro El que sí que ha perdido tiempo ha sido otra vez Piserluski Y aquí En la Aum que va a tercero A ver Pues San Luis Viviani arrasa en el sprint Pues la verdad es que un poquito, sí Y esta foto No sé a qué quieren hacer la foto A ver Bueno, ha quedado Betancur el 20 Elisonde el 21 Richie por el 23 Y Zubelia el 28 Vale, ya en la general No Se vuelve a dar Izaguirre Muy bien Izaguirre va Izaguirre Y que se ve que van los peores Así es un poquito complicado ganar ¿Cómo? Y aún así Aún así vamos Terceros en la general Wow Claro, tenemos aquí a Richie Port Y a este metí dos Y los demás equipos Se metían aquí en WMC Bueno Tenemos Todo esto sigue igual La etapa 4 va a ser muy interesante La 5 para nada La 6 muy interesante Y la 7 Bastante flojita Bueno Vamos a continuar a ver Que pase un nuevo día Y en la siguiente etapa Esta sería la siguiente etapa El SuperTor Down Under La etapa número 3 De Norwood Al Paracomp Y ahí con Antón No está en su mejor momento ¿Qué te pasa ahí con Antón? Vale, ahí con Antón Que le hemos llevado algo No sé Bueno Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente capítulo En el que haremos La etapa de Tour de San Luis Y esta etapa Del Santos Tower de London Muy interesante Sobre todo Del Tour de San Luis En fin Espero que os haya gustado este vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!